Tras los rumores sobre una posible ruptura entre Miley Kirushil y Amensworth, entre los que se hablaba de una posible cancelación de su boda, el actor ha sido el encargado de desmentirlos de una manera muy sutil. Todo viene después de que la cantante y actriz borrase completamente todo el contenido de sus redes sociales, lo que hizo que sus miles de seguidores empezasen a hacer teorías sobre la causa de esta desaparición mediática. Además, la revista australiana OEC. Magazine aseguraba que la pareja había roto sus planes de boda porque la cantante aún no quería tener hijos. Sin embargo, el cuñado de Elsa Pataki ha compartido un story en su cuenta de Instagram en el que se puede ver la reacción de la cantante al gastarle Liam una broma pesada en plena carretera. Con este vídeo el actor muestra además de su sentido del humor, que la pareja sigue tan unida como siempre. Una vez descartada la ruptura solo nos quedan dos teorías que expliquen el por qué la hija de Billy Ray Kirush ha querido borrar todas sus fotografías en las redes sociales. Puede tratarse o bien de una decisión personal con la que busca deshacerse de su pasado y de la imagen de chica problemática que se labró hace unos años, o bien puede ser una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto. Sea cual sea el motivo que lo ha provocado, parece que la pareja sigue enamorada. Y lleva ya tres años así. Liam y Milei se conocieron en el 2010 mientras grababan la película La Última Canción. En el 2012 se comprometieron pero al año siguiente decidieron tomar caminos separados. En el 2015 ambos se dieron una segunda oportunidad que sorprendió a todo el mundo y desde entonces todo apunta a que la pareja está más sólida y fuerte que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!